Ya se me llegó la hora, se acerca mi ejecución Si oyen retumbar los pasos del verdugo ejecutor No les demostraré miedo, yo soy de mucho valor Me llamo Juan Raúl Garza, traficante y criminal Yo fui amigo del amigo pero me hicieron cambiar Por culpa de unos traidores con mi vida de pagar No voy a decir los nombres de los hombres que maté Por culpa de sus acciones en tierra me transformé Mataron mis ilusiones de ser un hombre de bien Dieciséis gentes lo acusan, testigos en contra de él Incluyendo a su sobrino y a su hija Maribel Había matado a su yerno y nunca dijo por qué Lo acusaron de asentino, de traficante también Que transportaba en aviones las drogas del cartel Tenía cuentas con la DEA y el FBI también De esa prisión de Jandil trató de escaparse Juan Norita que era su novia en la que lo iba a ayudar Y había brincado la cerca y lo vuelven a agarrar Que los maten como perros a toditos los soflones Soy de la 421 tengan presente señores Mi nombre es Juan Raúl Garza de aquella ciudad de Brondi El verdugo le decía que ya lo iban a matar Juan le contesto sereno es la hora de pagar Yo no le temo a la muerte y a ti te miro temblar Que me disculpe mi Dios y los deudos de los muertos Que los hombres que maté y habitan en el infierno Con la inyección de la muerte yo me juntaré con ellos